Me importa un carajo papá Ahora si estoy bonito Tengo el pie en todos lados Porque ahora está en las redes señores Tengo que tener cuidado Ahora si estoy bonito yo No puedo ponerme nada Porque el amarillo me queda feo Que esa pide está pasada Ay que si tengo el pelo largo O si lo tengo cortico Que si hablo de Jesucristo señores Entonces que soy santico Ay si digo malas palabras Que soy un mal ejemplo Pero ellos en su casa señores No respetan ni al abuelo Si tanto te importa mi vida A mi no me importa la tuya Mejor te dejo este mensaje con cariño Me importa un carajo Si yo no te gusto Pa' eso trabajo Pa' dame mi gusto Me importa un carajo Si no tienes vida Por andas pendiente Ven que hago con la mía Ay que hago con la mía Ay que hago con la mía Ay me importa un carajo Ay me importa un carajo No me importa un carajo Por a guardián Que el tioqueño Papá Mariana Morales Y María Usina Ahora Para Es Marranquilla No me importa un carajo 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 Ay, qué sabrosura Desde Valledupar ¡Pal mundo! Yo quiero saber dónde está el churismo Allá en las casas, sabroso Todo el mundo gozando, rompeando ¡Arriba! ¡Fuerte corrido! ¡Fuerte corrido! ¡Tócale botito el churismo! ¡Que eso es puro chirribé! ¡Oh, oh, oh! Si tanto te importa mi vida, a mí no me importa la tuya Mejor te dejo este mensaje con cariño Me importa un carajo, si yo no te gusto Pa' eso trabajo, pa' dame mi gusto Me importa un carajo, si no tienes vida Por andas pendiente, que hago con la mía Me importa un carajo, me importa un carajo a mí Me importa un carajo, me importa un carajo Sobrino Renato Pacheco Que con sentido de su papá, Dios me lo bendiga Me importa un carajo a mí Si tanto te importa mi vida, a mí no me importa la tuya Mejor te dejo este mensaje con cariño Me importa un carajo, si yo no te gusto Pa' eso trabajo, pa' dame mi gusto Me importa un carajo, si no tienes vida Por andas pendiente, que hago con la mía Ay, que hago con la mía Me importa un carajo Me importa un carajo, a mí 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 Gracias.